INTRO Como es venecitos espero que os vaya muy bien estamos en un nuevo video de 0-1-K Recon 3 Y pues- Уy- Justo eh- Esclavado ¡Suscríbete al canal! 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 Es una cocina muy buena. Seguimos de comisiones, parece. Alguien se hizo un malo en el lugar. Espera un seco. Lo siento, Mia. Si no hicimos lo que hicimos, la probabilidad que todos hubiéramos muertos por ahora. Eso es por qué... Está bien. Todos entienden por qué. Estabas muy inteligente, Senna. Eh, ¿verdad? ¿No estás solo diciendo eso? No. Meheheheh. Este verdadero brilho de viaje. ¡Escitimiento de montaña! Seriosamente. Nopun puede ser un poco más fácil. Todos se tratan con las cosas de su propio modo. ¿Eso es correcto? ¿Y por qué estás actuando todo normal? ¡Eso fue Joran! ¡Eso era...! ¡Eso era...! ¡Eso era como su propio propio! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso solo no es tan malo! ¡Eso era! ¡Eso es! deberías hacer. ¿Qué dices, por qué sucedió? La razón por la que nos convertimos a Ouroboros. La razón por la que el mundo se ve así. Todo está conectado, estoy seguro de eso. ¿O tal vez que tú solo quieres así? Eso es mejor que estar acostumbrado en el pasado. No, no. No puedo. Nunca olvidaré de nada. Nunca olvidaré de nada. No debería haber vida en esos cuerpos, pero los motos aún se volvieron. Así que eso significa que lo sabía. Los muertos no piensan nada. No hablan. Pero los sobrevivientes hablan para ellos. Para celebrar su vida y la muerte. Por eso estoy aquí. No debería haber vida. No debería haber vida. No debería haber vida. Lance... No debería haber vida. No debería haber vida. No debería haber vida. No debería haber vida. Quedado de estar con nosotros. Unidad, por la luz del palco. Si, hubo ahí, bien. No, 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 no. Yeah, yeah, you're right. Not like we can afford to go just yet. No, 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 no. The Agnian commander bites the dust. I'll kill you! He had two months to go, and you mutters killed him. Seaguy, forgive me. All dead, all done! Ah, did you hear those dulcet death throws, though? Seaguy, forgive me! Forgive what? Why is she apologizing? Ach, humans! Such useless pawns! So I win, then! Ah! Nauseating. Might we infer from that, N? Is there naught here but these vulgar pleasures? Huh. I see why you would feel that way. But you have not the luxury. Say what you mean. Pleasures and sorrows, meetings and partings, their roots are the same. Tolerance of existence is at the heart of them all. You want me to frolick with them? You shall find there's no such thing as luxury in this world. Everything buds from but a single thought. That you yourself are here is proof definite thereof. Hmph. You need not understand. You can simply remain as you are. That is enough. Just who are you? Perhaps a guard. Perhaps not. Well, well. Smoldering Kamuravi. Your name is no mere affectation. A console. No. You're. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y suscríbete y hasta otra. Adiós. Baza輝. Bye. 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 Bye.